El final ha llegado. Cinefilos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Hoy, chicos, tenemos un nuevo video de crítica y estaremos hablando de la última película de Halloween Ends. ¿Vale la pena? ¿Tuvo un final digno? ¿O simplemente esta saga ya estaba muerta? Así que, chicos, hoy hablaremos de estos, tranquilos, sin spoiler para que puedan ir a verla. Y, pues, dicho esto, mi nombre es Pablo Gómez y comencemos. Ok, Cinefilos, Halloween Ends ya está en la gran pantalla. Michael Mayer y nuestra querida Gemily Cortis están de vuelta para traernos del final de una saga increíble de altos y bajos. Esta nueva trilogía que empezó en el 2018 con Halloween y continuó con Halloween Kills en el 2021 nos trae ahora el gran desenlace con Halloween Ends. Y, a ver, no quiero espolearles absolutamente nada porque sé que hay muchos fanáticos de toda esta saga, así que vamos a ir directo al grano. Esta nueva cinta contiene todo lo bueno que esta saga nos pudo brindar durante toda su historia, apegado a un buen personaje como Michael Mayer y dándonos un final bastante suave pero coherente. Los efectos especiales y la banda sonora, sin duda, son detalles que se llevan por completo toda esta película. Debo, por supuesto, decir que también esta cinta nos presenta un mensaje directo al espectador que nos da a entender que la maldad no es algo que se adopta sino que uno nace con esa maldad. El adiós de Michael Mayer era inminente en esta nueva trilogía y su final con escenas muy importantes y clásicas del personaje no faltaban en esta cinta y aunque no se sienta con tanta brutalidad como en sus anteriores, sí que posee momentos muy agradables que nos da esta mística esencia del personaje cazando a sus víctimas. La argumentación en general de esta película se formó muy bien después de Halloween Kills, dándonos un buen guión que aunque tenga algunas escenas de relleno, la película no deja de engancharte de principio a fin. Si eres apasionado por lo que se ha formado de este personaje, de seguro saldrás satisfecho de esta película. No creo que sea una de las mejores películas de toda esta saga de Halloween pero sí considero que ha dado un buen final al personaje y como que esta saga ya tenía que terminar. Así que cinéfilos, pues bueno, debo decirles, la he pasado muy bien. Yo creo que realmente la película, pues bueno, tiene toda esa esencia de Halloween realmente y vale la pena ir a verla. Ha llegado el momento de calificar a esta película y pues sí, en esta ocasión se lleva la estrella de plata. Creo que pudo dar muchísimo más para tener un final mucho más grande. En todo caso, cinéfilos, pues bueno, como siempre les he dicho, esta es mi crítica, es bastante personal y ahora me encantaría que ustedes me cuenten qué opinan al respecto. ¿Les ha gustado o no les ha gustado esta película? Pues bueno, háganmelo saber en la partecita de abajo. De mi parte, eso es todo. No olviden suscribirse, dejar su super like y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.